¡Vamos! ¿Dónde está el tenista? El pulpo erice. Es un jugador. Es el pulpo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se han regado? No. Tal cual. Este está duro. ¡Vale! 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 ¡Arriba! ¡Vale! 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 Amarillas. ¡Gracias! ¡Gracias! Latenio, dos. Ya devuelvo. Bien. ¡Gracias! Uno, dos, tres. ¡Gracias! ¡Fuera, fuela! Arriba. Arriba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sigue. Arriba. Arriba, arriba, bih. Arriba, ci-arri. Ya. Vamos, vamos... Vamos, vamos. Arriba. Cuidado con eso. Ya. Bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!